La verdad que estamos muy felices, bueno ayer comenzamos nuestra tercera Bienal de Escultores Internacional que están haciendo una obra sumamente importante, re linda, con un trabajo muy arduo los vemos que no paran en su obra, tanto los invitados como los competitivos y bueno, atrás también estamos con los espectáculos para que la gente lo puedan disfrutar los stand de comida, tenemos la gastronomía en marcha, después están todos los talleres el paseo artesano, mucha gente que nos está acompañando, así que bueno, estamos viviendo una verdadera fiesta Mientras nos acercábamos veíamos que llegaba gente a Sauce, detenía sus autos frente a las esculturas y tomaba fotografías de las mismas de años anteriores ¿Se va a convertir con el correr del tiempo en una muestra a cielo abierto enorme, de arte? Es el espíritu, con ese espíritu era un poco tener la Bienal de Escultores Primero mostrarle a San Jerónimo del Sauce que hay expresiones artísticas que también podemos descubrir La segunda es engordar, diríamos, nuestro rico patrimonio histórico, religioso y cultural que tenemos Entonces, digo, hagamos una Bienal, llenemos de arte y emplacemos las esculturas en cada espacio público de nuestra comunidad Y lo lindo de esto es lo que vos decís, que la gente llega, ve la escultura y se saca fotos Agradecido a mi pueblo porque las cuida, las protege, no son dañadas Por lo menos te puedo decir hasta el día de hoy, nadie le ha hecho daño Hace cinco años que pasaron desde la primera Bienal Y las esculturas están muy bien cuidadas Así que bueno, ya te digo Hay que aprovechar estos escultores de la talla nacional e internacional Con un currículo sumamente importante Que vienen a dejar una obra de arte en la localidad Y que estamos cerca de todos los pueblos alrededores Con pocos kilómetros para poder disfrutar de un evento tan importante como el que estamos llevando adelante